hola hola bienvenidos a nuestro canal hoy vamos a hacer estos hermosos aretes sobre aros unos aretes con esta florecita en 3d bueno muy fáciles y sencillos de hacer así que quédate con otro para que disfrutes este tutorial súper fácil y bueno no olvides dejar tu comentario al final los hilos que vamos a usar son este hilo artesanal negro es más o menos número 5 de un milímetro un poquito más grueso de espesor y este hilo marca perla es un hilo más o menos de un milímetro un poquito más delgado mercerizado 100% algodón número 4 vamos a usar estos dos ganchillos de 1.25 para este y 1.5 para este color y un arito de 6.5 si no tienen el aro ahorita en un momento vamos a mostrarles un tutorial fácil para hacer nuestro aro con alambre dulce miren yo tengo esta pintura y tengo aquí el pedazo de alambre dulce más o menos de 30 centímetros lo corte con mi corta cortador frío y simplemente pues lo paso aquí por el tarrito 5 de esta forma como lo estoy mostrando para que puedan hacer su aro de forma sencilla y aquí miren ya lo tenemos pueden hacerle si quieren dos vueltas pero aquí ya voy a utilizar mi corta frío si muy sencillo y más o menos si lo vamos a igualar así como lo estoy mostrando en este momento cortamos y cortamos de la otra parte ahorita miren tratan de que no quede tan tensionado si casi justo justo el corte y cortamos aquí y el resto pues vamos a usar cinta de enmascarada que ustedes ya la conocen si estas cintas la encuentran en todas partes de esta forma lo pegamos y bueno si quieren antes le pueden echar un poquito de silicona caliente para que quede mucho más firme y un pedacito cortico tiene que ser para que no vaya a quedar muy elevado en esta parte y de esta forma pues ya vamos a tener el aro pues de más o menos de la del rosor que necesitamos también pueden usar otros herramientas para poder hacer aros de diferentes dimensiones si y bueno el alambre dulce lo pueden conseguir en las ferreterías miren ya nos quedó así más o menos de la dimensión que necesitamos así que vamos a comenzar con nuestro tutorial bueno comenzamos como siempre con el color matizado de esta forma con un aro deslizado lo dejamos así hacemos una cadena y hacemos seis puntos bajos en este aro deslizado segundo punto bajo tercer punto bajo el cuarto punto bajo el quinto punto bajo y nuestro sexto punto bajo bueno ajustamos este hilo y vamos a cerrar la secuencia en el primer punto que tenemos bajo para cerrar con un punto deslizado perdón miren súper fácil vamos a levantar una cadena y en este mismo punto inicial vamos a levantar tres puntos altos miren en el mismo punto un punto alto para hacer nuestro primer conjunto de pétalos en el mismo punto un segundo punto alto y hacemos ahorita el tercer punto alto en el mismo punto hacemos el punto bajo y tenemos aquí nuestro primer pétalo miren súper fácil pasamos vamos al siguiente punto bajo con un punto bajo y los tres puntos altos miren un punto alto dos puntos altos el tercer punto alto y nuestro punto bajo para cerrar y de esta forma vamos a continuar haciendo nuestros pétalos son seis en total ya completamos aquí vamos a cerrar la secuencia en el primer punto bajo que hicimos inicial y bueno la cadenita perdón con un punto deslizado y miren ahorita voy a mostrarles por donde vamos a pasar nuestro ganchillo enlazado en este y en este punto y así como en los intermedios de las florecitas vamos a pasar simplemente vean paso por detrás mi ganchillo paso por detrás mi ganchillo en el segundo punto bajo y lo paso por detrás mi ganchillo en el segundo punto bajo y lo paso hacia atrás el hilo y hago un punto bajo súper fácil cierto que sí esto lo hacen con mucha calma para que no se vayan a perder vamos a pasar con tres cadenas dos tres cadenas y en el siguiente pues hacemos lo mismo en el centro del siguiente pétalo insertamos nuestro ganchillo y pasamos al siguiente espacio muy fácil giramos hacia atrás para que nos quede más fácil y hacemos el punto bajo así de esta forma es nuestro conjunto aquí de cadenas tres cadenas y punto bajo vamos a hacer el último para que quede bien claro y ya en las siguientes en las siguientes vueltas va a ser más corta la explicación miren pasamos al siguiente punto jalamos nuestro hilo hacia atrás giramos nuestro tejido para que nos quede fácil y hacemos el punto bajo de esta forma continuamos hasta completar todos nuestros conjuntos de cadenas bueno aquí ya hemos finalizado vamos a cerrar la secuencia en la intersección miren donde iniciamos el primer punto bajo en este punto bajo aquí cerramos con un punto deslizado muy fácil vamos a hacer nuestros pétalos pasamos al primer conjunto de cadenas que encontramos con un punto bajo miren y en este vamos a hacer cinco puntos altos vamos a aumentar dos puntos altos más por el primero hicimos tres no más aquí hacemos cinco este es nuestro primero este es el segundo punto alto el tercer punto alto el cuarto punto alto y el quinto punto alto y lo cerramos ahorita con un punto bajo y de esta forma vamos a hacer todos nuestros pétalos en cada conjunto de cadenas que hicimos anterior para no repetir tanto miren en todos los conjuntos seguimos aquí ya estamos en la parte final el último pétalo y cerramos en el primer punto bajo que hicimos del primer pétalo con punto deslizado y volvemos a hacer el entrelazado en medio de estos espacios miren que nos quedan en intermedio de los pétalos de la misma forma insertamos nuestro ganchillo por la parte de atrás y jalamos en el siguiente punto nuestro hilo para hacer nuestro punto bajo miren como nos queda aquí perfecto volteamos nuestro hilo para mejor tejido miren y hacemos cuatro cadenas dos, tres, cuatro cadenas pasamos a la siguiente hilo de sesión por detrás al siguiente punto y jalamos nuestro hilo para la parte de atrás con punto bajo miren cuatro cadenas la siguiente T sección por detrás el siguiente espacio ahorita y jalamos nuestro hilo nuestro hilo hacia la parte de atrás y punto bajo y de esta forma seguimos así hasta completar todos los demás conjuntos bueno aquí ya hemos completado siempre cerramos en la intersección que tenemos aquí miren con un punto deslizado super fácil y vamos a hacer nuestro conjunto de pétalo entramos siempre con punto bajo y hacemos en este conjunto siete puntos altos uno dos puntos altos tres puntos altos cuatro puntos altos cinco seis y siete puntos altos y rematamos con el punto bajo en el mismo conjunto y esto hacemos para cada uno de los conjuntos de pétalos de cadenas que tenemos abajo son seis pétalos en total así vamos a continuar hasta completarlos listo aquí ya hemos estado en el final ya estamos en el final cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo que tenemos y hacemos otra vez el mismo conjunto que hicimos de cadenas por la parte de atrás que hicimos para aquí pasamos nuestro ganchillo y punto bajo cuatro cadenas a continuación vean pasamos a la intersección de la misma forma y hacemos el punto bajo miren estos conjuntos de cadenas van a ser para amarrar nuestro hilo negro el que vamos a usar a continuación cuatro cadenas muy fácil pasamos a la intersección siguiente y seguimos así hasta completar toda la ronda miren aquí ya hemos completado toda la ronda aquí ya no vamos a hacer pétalos si quieren hacer una cuarta capa lo pueden hacer sí pero van a tener en cuenta su arito si hay un aro más pequeño pues ya tienen que tener en cuenta aquí voy a rematar más acá con un punto deslizado en la siguiente cadena y jalo para cortar mi hilo sí y simplemente pues ocultan este hilo muy bien ahorita continuar con el hilo negro para enlazarlos en estos espacios de cadena bueno continuamos vamos con el hilo negro y en la intersección yo voy a empezar en la intersección miren que tenemos que hacer los puntos bajos enlazándome hago una cadena y cierro en la misma intersección remato con un punto bajo para para amarrarme bien aquí en esta parte levanto ocho cadenas tres tres cuatro cinco seis siete y ocho cadenas en lazo y hago medio punto alto en el conjunto de cadenas B en intermedio medio punto alto perfecto separo con ocho cadenas separo con ocho cadenas muy bien en lazo y hago medio punto alto en la intersección en el punto bajo miren aquí hacemos el medio punto alto miren muy fácil medio punto alto aquí cada que van haciendo los puntos estos lo ajustan un poquito para que quede un poquito más apretado dos tres cuatro cinco seis siete y ocho cadenas de separación hacemos medio punto alto en el intermedio de las cadenas miren y esta secuencia va a ser así haciendo ocho cadenas y haciendo medios puntos altos en las intersecciones y en los medios de las cadenas miren aquí lo vamos a mostrar muy bien miren aquí está el intermedio el punto bajo que hacemos el espacio que nos queda aquí hacemos el medio punto alto para que nos quede muy claramente y así vamos a continuar con nuestro tejido hasta completar todos esta parte bueno aquí ya estamos en la final en la parte final de esta parte cerramos con un punto deslizado en el punto bajo inicial que hicimos con un punto deslizado jalamos nuestra hebra y simplemente cortamos y ahorita vamos a hacer nuestro aro para engancharnos en esta florecita miren ajustamos muy bien este hilo lo pasamos a la parte de atrás si y el hilo pues inicial que tenemos aquí miren este hilo simplemente pues bueno lo vamos a jalar aquí y le hacemos un nudo ciego y ya lo podemos cortar y ahorita pues nos vamos a enganchar a nuestro aro para ver cómo nos va nuestro aro miren empezamos enganchando primero nuestro aro de la misma forma como siempre vamos a hacer tres puntos bajos iniciales para mi aro uno dos puntos bajos y tres puntos bajos perfecto vamos a tomar nuestra flor vean nuestros espacios de cadena que hicimos aquí el primer espacio y hacemos un punto bajo con un punto bajo nos enganchamos miren súper fácil cierto que sí y seguimos aquí en el siguiente espacio vamos a pasar con siete puntos bajos hacemos siete puntos bajos en el aro solo miren segundo punto bajo el tercer punto bajo el tercer punto bajo cuarto punto bajo quinto punto bajo sexto y el séptimo punto bajo ahora tomamos nuestro siguiente espacio miren estas ocho cadenas con un punto bajo súper fácil cierto que sí aquí ya saben que hacemos siete puntos bajos así que me voy a saltar esta parte para engancharme en el siguiente conjunto ya hice mis siete puntos bajos siguientes paso a este siguiente espacio de cadena que hice anterior con un punto bajo para amarrar y la secuencia va a ser así siete puntos bajos de separación y amarramos con un punto bajo en cada uno de estos perfecto ya hemos terminado aquí completamos con los cuatro últimos puntos bajos para cerrar la secuencia con un punto deslizado en el primer punto bajo miren aquí la cerramos muy bien aquí ya tenemos todo el conjunto vamos a hacer nuestros nuestras punticas vamos a levantar las tres cadenas y cerramos con un punto deslizado en este espacio lateral de aquí espero que alcancen a ver pero simplemente aquí es comenzar a pasar por cinco puntos bajos que tenemos anteriores acá paso cinco espacios acá cinco puntos bajos el tercer punto bajo ya vamos aquí aquí el siguiente punto bajo para el cuarto y pasamos al quinto punto bajo y aquí hacemos las tres cadenas y cerramos con un punto deslizado como siempre lo hacemos por los dos hilos si muy fácil pasamos al quinto punto bajo cinco puntos bajos anteriores un punto bajo en cada uno el segundo punto bajo ahorita el tercer punto bajo perdón el cuarto punto bajo y el quinto punto bajo muy bien levantamos ahorita tres cadenas y cerramos con un punto deslizado si ustedes le sobran o les quedan faltando pues simplemente lo intercalan y lo van haciendo más ordenado aquí por ejemplo me sobraron cinco puntos bajos si ustedes le sobraron cuatro no hay problema entonces aquí simplemente voy a rematar los puntos que me faltan y lo cierro la secuencia con un punto deslizado esta parte pues ya es la parte final si soltamos nuestro hilo y ahorita en un momento pues vamos a ver el resultado de nuestro modelo que ya vieron al principio y bueno ahorita continuamos ya saben que ocultamos el hilo que nos sobró y este fue el resultado final de nuestros modelos super fáciles y sencillos por acá le colocamos dos aritos de 3 milímetros y el grafio si te gustaron no olvides dejarnos un like compartirlo en tus redes sociales con tus amigos y bueno déjanos tu opinión que es muy importante para nosotros en las pantallas finales te va a dejar muchos más modelos para que disfrutes nos vemos en una próxima oportunidad chao pues chau l chau chau